Se cumple un año de la primera persona infectada con COVID-19 en México. A 12 meses de pandemia, el país rebasa 2 millones de casos confirmados y más de 183 mil personas que han muerto por las complicaciones de la enfermedad. Los muertos, los enfermos, la falta de infraestructura hospitalaria y hasta la producción de vacunas por parte de los laboratorios tiene un solo culpable para la oposición, Andrés Manuel López Obrador. Pero recordemos que lo que para el PRIAN es un fracaso, para el pueblo es un logro, ya que ellos están acostumbrados a aprovecharse de las tragedias que le pasan a nuestro país. Y como tengo la mala costumbre de probar lo que digo, hagamos memoria. Durante la pandemia de la influenza AH1N1 que le tocó en su época al expresidente Felipe Calderón Hinojosa incrementó la deuda pública en un 150% en todo el sexenio, pasando de 2 a 5 billones de pesos en 2009, con el pretexto de la influenza. Incrementó la deuda en más de un billón de pesos, de lo cual solo la quinta parte se pudo comprobar que gastó en vacunas. ¿Y lo demás? Otro abuso tras la tragedia fue en los sismos de septiembre de 2017, donde la administración de Enrique Peña Nieto fue reportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debido a que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros emitió tarjetas a nombre de 1,495 beneficiarios, donde se depositaron 68.8 millones de pesos nunca comprobables. Eso por mencionar solo un proyecto de reconstrucción, sin mencionar que en Oaxaca hasta las casas de campaña donada se robaron. Así que no nos engañemos. Si la pandemia hubiera llegado en gobiernos anteriores, las muertes serían el doble. Tuviéramos más deuda externa, mayores impuestos, tendríamos privatizado hasta el aire y claro, vacunas con agua, porque la mayor pandemia son los políticos que nos han gobernado. Soy Iván Flores para El Imparcial de Oaxaca.